¡Hola niños y niñas! ¿Cómo están? Les habla la tía Lorena. Hoy les voy a narrar otro cuento que pertenece a nuestro Plan Nacional Lector. ¿Quieren saber de qué se trata? ¡Vamos a ver! Quiero que observen atentamente la portada de nuestro cuento y digan en voz alta de qué creen ustedes que podría tratarse esta historia. ¡Muy bien niños! Un gorila, ¿verdad? Aparece en la portada un gorila y una persona que parece que fuera un guardia o un policía. No sé, vamos a ver qué será. La autora e ilustradora de este cuento es Peggy Ratman. Recuerden que los autores son las personas que escriben los cuentos y los ilustradores son las personas que realizan los dibujos, las imágenes. ¿Ya niños? Entonces, les cuento que el título es Buenas noches, gorila. Así se llama nuestro cuento. Vamos a poner mucha atención porque es un cuento distinto a otros que hemos escuchado. Después se van a dar cuenta por qué. Buenas noches, gorila. Buenas noches, elefante. Buenas noches, león. Buenas noches, hiena. Buenas noches, jirafa. Buenas noches, armadillo. Buenas noches, querido. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, zoológico. Buenas noches, gorila. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Lo guardamos en un zapatito roto y otro día les cuento otro. Espero, niños, que hayan disfrutado esta historia. Era distinto a los otros cuentos que habíamos escuchado, ¿verdad? Porque tenía muy poco texto y ustedes tenían que fijarse muy bien en las imágenes. Ya, niños, nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, que estén muy bien.